Bueno chicos, antes de empezar quería recordarles rápidamente algo así pequeño, pequeño, pequeño A ver, principalmente, bueno, en el equipo en el que estoy tiene una página de Facebook Bueno, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué onda con los partidos? ¿Cómo te fue? ¿Qué no sé qué? Bueno, en la descripción, en la primera línea está la página de Facebook de mi equipo de fútbol Para que lo vayan a seguir, y bueno, y en la segunda línea está mi Instagram para que también me vayan a seguir Pero por favor, se los pido de mí para ti, de mi persona para ti, que vayas a seguir a la página de Facebook de mi equipo Te lo agradecería muchísimo, y ve y comenta en la última foto que hayan puesto, en la última publicación Vengo de parte de zona de adoptación, por favor, nada más, se los agradecería mucho y ahora sí, dentro del video Y también recordarles que si tienes alguna jugada que me quieras enviar para un próximo video Una parte 2 de Reaccionando a Jugadas de Suscriptores, puedes enviármelo en el correo que está aquí abajo en la descripción Muy buenos días, tardes y noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Zona de adoptación, y en este video hablaremos sobre la verdad de las training masks Así que, comencemos Bueno, comencemos diciendo qué son las training masks, que nunca las había escuchado, no sé qué son A ver, las training masks son unas más caras, como su nombre lo dice, para entrenar Que hacen la simulación de estar entrenando a gran altura, como lo puede ser en una montaña Y como por qué querría entrenar en una montaña, me preguntarás tú A ver, al estar a gran altura, a comparación del nivel del mar, lo que sucede es que hay menos oxígeno Y esto, ¿en qué menos beneficia? Bueno, para nosotros realizar una actividad física necesitamos oxígeno en nuestro cuerpo El cual se traslada con los glóbulos rojos A partir de este concepto podemos decir que si tú entrenas a gran altura con poco oxígeno Tu cuerpo, obviamente, con el paso del tiempo, se acostumbra, se adapta creando más glóbulos rojos Para que en el momento en el cual tú tengas una actividad deportiva a nivel del mar Tengas una gran ventaja a comparación de una persona promedio Ya que has desarrollado más glóbulos rojos Gracias, has estado entrenando a gran altura Bueno, y pues el objetivo de estas máscaras son simular Lo repito, lo repito, simular esas condiciones Ya que, bueno, no es lo mismo tener una máscara de estas a irte a entrenar a la montaña Porque, como lo dije, en la montaña lo que tienes es menos oxígeno Ahora aquí va la verdad sobre estas máscaras Te la venden como diciendo que es prácticamente lo mismo Que vas a tener los mismos beneficios Que se te reduce el oxígeno Pero no es así A ver, lo que pasa con este tipo de máscaras Es que tiene dos válvulas de entrada Que son estas de aquí al lado y una de salida Y a ver, como lo dije Esto hace la simulación de tener poco oxígeno Pero no es así Lo que simplemente hace este tipo de máscaras Es, por ejemplo, aumentar la capacidad de fuerza de respiración Que tenemos en nuestros pulmones y en nuestra caja tóraxica Oye, y esto no es malo para nuestra salud Eso de que tengamos poco oxígeno Que estemos intentando inhalar y exhalar Y pues sea un poco más difícil Pues sí, hasta cierto punto sí Ya que, por ejemplo, para personas que no hacen deporte Pueden tener una poca capacidad de inhalar y exhalar En los pulmones, así que sí se les puede dificultar Y se les puede dar un... Se les puede presentar lo que es la hipoxia Lo que esto quiere decir Esta palabra quiere decir que, pues, bueno Es la insuficiencia de oxígeno en nuestro cuerpo Y lo que muy, este, ya a más nivel puede ser Lo que puede llegar como consecuencia hasta un desmayo Y a ver, entonces realmente conviene tener una de estas tipo de máscaras Este, que cuesta, no sé, 400 pesos me parece A ver, tiene sus ventajas y desventajas Ventajas puede ser que podemos tener una mayor capacidad Este, una mayor fuerza tóraxica en el momento de respirar Y que obviamente al dejar de usarla O sea, al entrenar con ella y al dejar de usarla Podemos notar una diferencia Y lo digo por experiencia Otra ventaja muy importante Ya que como es la dificultad de respirar Te concentras más en eso Que igual en otra actividad O en la actividad física que estás haciendo Así que sí, te puede ayudar a como controlar tu respiración A aprender a respirar Ya que, pues, prácticamente te estás forzando a ello Ya que tienes una obstrucción de la misma máscara Y ahora sí, viene algo un poco de... Un poco de desventaja podría decirlo Un poco de puntos malos, ¿no? Por ejemplo, la estuve probando como pueden ver Y pues, yo normalmente hago de 4 a 5 series Y de verdad que con esta máscara te cachas muchísimo más rápido Creo que hice 2 o 3 series Pero bueno, esto a la larga te puedes ir acostumbrando Y pues, ir obteniendo un mejor desempeño físicamente A ver, pero a ver Para concluir y para concluir Y para que de verdad no haya más Y no te puedan decir otra cosa Es que realmente esto no puede sustituir El entrenamiento en la montaña Porque esto lo que hace es la obstrucción Obstrucción, perdón De entrada de aire a nuestro cuerpo Y lo que hace la montaña no es la obstrucción Simplemente que no hay tanto oxígeno Como hay a nivel del mar o cualquier otro nivel Este... Si, tiene sus ventajas como ya lo mencioné Pero bueno, las ventajas que tiene la montaña No te las va a poder dar una máscara Que compres con 2 válvulas de entrada y una de salida Porque como ya lo dije En la montaña como tenemos menos cadencia Como tenemos una cadencia de oxígeno Lo que hace nuestro cuerpo es adaptarse Y crear más glóbulos rojos Que puedan llevar más rápido sangre A todos nuestros músculos Entonces, esto quiere decir Que cuando vayamos a nivel del mar Pues como tenemos esa extra carga De glóbulos rojos Pues sea un poquito más fácil O tengamos un mayor rendimiento En la hora de estar haciendo la actividad física Si, como ya lo mencioné Si, si tiene una ventaja Ya que puedes desarrollar Una mayor capacidad pulmonar Es como por ejemplo Parecido a lo que hacen los nadadores ¿No? Al momento de que están bastante tiempo debajo del agua Y practicando, practicando Pueden llegar a aguantar muchísimo más tiempo Debajo del agua Que pues una persona normal ¿No? Pues pasa exactamente lo mismo Practicas, tu cuerpo se acostumbra Y bueno Después tienes unos beneficios O una ventaja Pues si, es un producto bastante útil Depende de como lo veamos Pero no puede sustituir En definitiva Lo repito mil veces Para que no te vendan esa idea No puede sustituir El entrenamiento en la montaña Así que bueno Ya cada quien puede sacar sus conclusiones Les doy mi más sincera opinión Ya dependerá de cada quien Cualquier duda que tengan Pueden dejármelo aquí abajo En los comentarios Ya saben que siempre los leo Los leo, los escribo Y pues nada Mi nombre es Armando Ya sabes Suscríbete Compártelos con todos tus amigos Para que vean O sea Si tenían pensado Comprarse algo Dile oye Mira, mira Este video Antes de comprártelo Porque tal vez Lo estás comprando Con una idea equivocada Así que De mi parte es todo Me despido Soy Armando Adiós Adiós